Me sorprende hacer verte aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es de mí Sé que un padre de aquel amor, que llegara a su adiós, a los que ella nunca comprendió Tú, me ha sido sorrida, sorrida, fiel, que me sabré bien entender por qué la quinta decisión Y yo, me había dado otra relación, que por el adiós, que por mi coño será la desilusión Y hay que avanzar en el tiempo, la cualidad mirada, me refiero a su pierna mirada Me decía, no jamás me dejaré llamar, y ella no va a pasar, yo no la llego a mi alma Yo no me deseo contar la mañana, me salta las cosas, yo no me la pude encontrar Y ella, me he vivido un momento, en que me existe en mi pensar Y ella, me he vivido un momento Y ella, me he vivido un momento, en que 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 me he vivido un momento y aquello, me dejando de pensarla y ya de ya, que no puedo olvidarla se paga la vida en la estrada en tu visero a pesar de la distancia y ya de ya, que no puedo olvidarla a mi abenzo a mi abenzo a mi abenzo a la cara y ya me estoy poniendo, pero a mi abenzo mira lo que estoy sintiendo y ya de ya, que no puedo olvidarla me dejala tranquila, entretenida por su juego de pasión que a mi me está gustando que no puedo olvidarla y ya que no puedo olvidarla todo lo que sube mi abenzo y ya de ya, que no puedo olvidarla blanca y ya de ya, que no puedo olvidarla es como sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!